Música Buenas buenas muchachitos de youtube Aquí PDXX58 trayendo otro video En este caso lo traigo como histórico porque la verdad lo estoy subiendo cuando termino el evento Bah, termino esta etapa, la segunda etapa de Yamash Y ahora se viene la tercera Voy a tratar de traerle la tercera en el mismo día del lanzamiento o en su defecto el día siguiente que sería el martes Bueno, en la segunda etapa nos enfrentamos y lo voy a encontrar como un evento que ya pasó Porque no tiene sentido hablarlo en tiempo de va a pasar Nos trajo, bueno, bastante parte de cooperativo Nos vino con una etapa de single player, una segunda etapa de cooperativo de dos misiones Y otra etapa de cooperativo de cuatro misiones, las cuales antes traigo estas cuatro en esta ocasión No presentó lo que yo diría algún tipo de dificultad Más allá de que pedían los niveles X cantidad para poder competir desde el nivel 30 para arriba Y que tenían ciertos monstruos con resistencias o de los que te dan mucho debuff y demás cosas He visto morirse de unos 50 en algunas etapas Así que no era que sea muy fácil tampoco Pero estos debuff siempre juegan en contra y hay que tenerlo mucho en cuenta Como siempre recomiendo que en todo tipo de evento usen una Valkiria de cada tipo Si van en cooperativo que cada uno vaya de algún tipo O en su defecto si cuando le muestran bien abajo la parte que le dice que monstruos se van a encontrar Si mecha o físico o criatura o lo que sea No sé si se dieron cuenta que ahora le digo físico no psíquico Porque a veces me sale psíquico porque veo el logo violeta y pienso en Pokémon Pero es físico Bueno Bueno como decía En este evento los debuff los juegan mucho en contra a bastante gente Pero en esta tercera etapa seguro que probablemente lo tengamos lo mismo Y que nos enfrentemos a Valkirias tipo Keanu o Mei Es lo más probable Así que estén preparados para el siguiente evento Y espero poder traérselos antes de que tengan alguna penuria que pasar en lo que nos queda de Yamash Que si no mal recuerdo esta ya es la última semana Porque no duran tanto los eventos estos En fin, les dejo el gameplay puro con musiquita de fondo sin copyright como siempre Hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.